Música Ya les vamos a enseñar a cómo comer ¡Hola! ¡Eche mucho! Miren, así, por ejemplo, esto comía los mayas ¿Cómo se dobla? Así también Sí, comían muchas verduras o vegetales Vegetales, verduras, zapallo, de todo que se alimenten El cacao, maíz, tamales Buenos días, yo soy Victoria Gómez y hoy día les vamos a enseñar a hacer un alimento que consumían los mayas Vamos a comenzar con los ingredientes Lo que vamos a necesitar va a ser cebolla, ajo, morrón, caldo, agua, un bol Como no vamos a usar la hoja del maíz, vamos a usar papel aluminio También harina de maíz precocida, carne molida y sal Voy a usar ayuda de mi papá y vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer Bien hija, lo primero que hay que hacer es agregar la harina de maíz precocida en el bol La cantidad que vamos a necesitar, depende de lo que las personas que van a comer Pero en este caso vamos a utilizar medio kilo de harina de maíz precocida Utilizamos sal y agua para preparar la masa Para el guiso se necesita colocar la carne en una sartén con cebolla picada, morrón picado También lajo, una caluga que es opcional Si no quieren utilizar la caluga pueden utilizar sal Y bueno eso lo vamos a preparar después Ahora vamos con la preparación Vamos a colocar la harina Y vamos a amasar con la yema de las manos Las manos tienen que estar lavadas Acuérdense Listo Entonces cuando esté la masa lista volveremos Bueno aquí ya lo estamos corrando ¿Ves? Así lo estamos haciendo Y bueno ahí como ven mi papá está haciendo el primero ¿Ven la forma que tiene que estar? Como quedan Así se envuelve, como un dulce ¿Ves? Miren Ahí está la masa y está él Pichintún 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 Qué bonito Pichintún En el bosque y en el mar En la pampa y el zarar En los cerros y en las islas A los niños a jugar Pichintún Pichintún Qué bonito Pichintún En la olla por 20 minutos a cocinar Ahí En vez de papel de aluminio Obviamente lo pueden hacer con hoja de choclo Hoja de parra Hoja de plátano Ya tenemos nuestros tamales listos Vengan, acercarse para que vean Cómo nos quedaron Así son por dentro Son como un puré de papas o algo así Y luego las vamos a probar Y van a ver mi reacción Porque igual va a ser mi primera vez Ya miren aquí después de la larga preparación Aquí tenemos ya Entonces vamos a probar un poquito Vamos a ver cómo está Está muy caliente así Mmm, está riquísimo Lo invito a que lo prueben Así que no falten mañana No se deberían llamar tamal Sino que está bueno Hola compañeros Hoy les voy a presentar Cómo cocinaban los mayas Y en este caso Yo voy a hacer pasta de frijoles Ellos usaban estas pastas Para como enrollarlas En los tamales O como nosotros lo llamamos Pajitas Y después de un rato Así es como van a ir quedando las pastas Después de no las Esta fue mi presentación de las mayas Esta fue mi presentación de las mayas Pichito, pichito, pichito Pichito, pichito Pichito, pichito Pichito, pichito Mira, jumpa